Sí, es indudable que tenemos que volver a convocar a toda la comunidad riojana, como hicimos en la gesta de la toma, porque acá está en juego la educación, la economía circular de nuestra provincia, los derechos conquistados de nuestros hijos y de nuestras hijas, y bueno, la lucha de tantos años para una universidad que es faro en toda Latinoamérica.